bueno willy nuevo mapita de golfin nuevo mapita y bueno tu no lo sabes fargan pero este mapa te lo he ganado ya ah si? si 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 pues seguramente porque yo he vuelto a caer igual que su video he bajado willy la verdad vale espérate porque se viene hoyo en dos en dos huevos en dos huevos? espérate 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 que igual se espérate espérate hoyo en dos hoyo en dos finalmente hoyo en dos hoyo en dos ha sido bajando como un ratón enganchado ahí como una garrapata muy bien willy eh muy bien lo se pues fargan eh te quería comentar una cosa y es que no se porque siquiera uy fargan por que no tiras? pues bueno porque no me apetecía que pasa? estaba escuchando entonces yo me gusta escuchar a la gente ah vale muy bien muy bien pues dicen que es complicado eh osea hay gente hay mucha gente que habla pero poca gente que escucha pues yo soy de escuchar willy yo soy de escuchar si siguiéndome la estela sabes que esa estela huele a pedo? porque es que mi pelota se tira a la araña el pedo de la araña creo que es lo que menos combina de todo osea sin embargo a ver mi ojo con el gorrito de elfo es mucho más de combinar si si combina a la pedo a ver que golpe he hecho me cago en la leche no te ha salido del todo perfecto de todas formas no? no a lo mejor gastas un golpe más o dos eh? o dos cuidado porque estas venía arriba ahí tirando fuerte ahora si lo tienes por un centímetro por un centímetro de rata peluda de fargan por un centípede que es que es que es centípede de fargan la tensión es máxima estamos ante un mapita que tenemos dos opciones yo soy muy de que se emana para acá yo soy también de esos eh? como me copia la rata es una rata es una rata que asco de asco humano que asco que asco que suerte si es que tiene una suerte te he empujado y yo me he quedado a la velocidad perfecta bueno bueno ha sido totalmente increíble eh willy si la verdad es que estamos en casa todos aplaudiendo toda la familia aplaude aplaude me está quemando aplauda que buen disparo eh willy venga al puente venga como el mio que me he ido al puente ese era el puente de madison es el puente de mis huevos mira 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 como me lo hago AK que entrada si igualito que la mía vale bueno he tenido que hacer un golpe mas pero finalmente lo he hecho en 5 y Fargan en 6 bueno de menudo hoyo directo eh willy que asco me estas dando que asco me estas dando niño cuidado tienes fuerte aqui willy que se te puede ir se te puede ir eh se te va que hay al fondo hay un pelón en el camino lo he visto un pelón hay un pelón en el camino cuidado eh se te esta complicando el camino eh willy es la piedra de las piedras esta piedra la cogieron en la cantera oh bueno bueno lo que acabo de hacer bueno 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 que acaba de hacer la rata bueno 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 me ha cogido un turbo cuando he pasado el turbo ese del pelón empieza todo asi me ha cogido un turbo osea no habrá hecho nada me ha cogido un turbo y me ha tirado a un barril con una meta que suerte si es que el que el que tiene suerte osea pensé que ibas a decir he golpeado no 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 le ha cogido un turbo la suerte de turbin basicamente si turbin turbin me ha cogido turbin y no me ha puesto pues mira te espero en la meta venga un poquito para todas falgan por favor que has tenido demasiada suerte el dia de hoy y no se puede tener tanta suerte se puede tener mucha suerte willy de echo mira voy a hacer de echo willy ves tu con eso que acaba de pasarme aqui de echo ya estoy aqui willy de verdad que tonteria y bajo vamos y tu tienes que dar otro golpe te vas que dar otro golpe pero mira que golpe me pongo perfecto porque tu vas a tener que moverte y me voy a cagar en ti es que tienes una suerte tienes una suerte y justo se me queda justo ahi para que tire el señorito que suerte tienes se me ha quedado justo 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 ha nacido de pie este niño bueno ahora he tirado justo me he pasado todo el mapa me he pasado todo el mapa todo el mapa todo el mapa que tira rápido que ooooh hay dos hay un salto justo en el final donde yo he caido pero el un centímetro mas alante no lo ha hecho un centímetro mas alante ha sido increible la verdad pero flojito porque esta aqui Fargan y su abuela jugando pero si lo ha hecho todo perfecto pero si has hecho todo si es el abuelo el abuelo andres tu el abuelo andres el andreo si el andreo el andreo bueno que rebotes de verdad vale hay que pasar por entre el bueno 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 esto se va a complicar eh agarrense que vienen curvas esto es asi y ahi me llaman curvin curvin el curvas venga yeeeeeeeee ollo yo en cinco Fargan en seis has rascao uno eh has rascao uno ahi eh si te voy a rascar un ojo buah que tiro perfecto de verdad buah me salio ollo que 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 ha pasado me sale perfecto la jugada Me ha salido perfecta, Willy, la verdad, eh Tienes un poco cara de longaniza Ah, como a mí me gusta Y mira aquí, Willy, mira aquí Porque esto es así No, esto es así Perfecto Y me cago en la leche, tío ¡Oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Qué pinita! ¡Oy, a dónde me he quedado! Willy, atento, de verdad, ¿pinita de qué? Mira Bueno, me llega a salir eso Me llega a salir eso Sí, mira, Fargan, bájate, bájate Bájate de la parra que estás ahí Bueno, Willy lo ha hecho en ocho y yo en ocho también ¡Qué suerte he tenido, tío! Si es que es ¡Uh! Es suertina en suertes Suertina en suertes, tío, qué recuerdos Voy a darle fuerte Porque justo le doy fuerte y no era fuerte Era despacio, Willy, era despacio De hecho, bueno, era injusto Como le he dado yo, pero un pelín, un pelín Era a mi velocidad, Willy, era a mi velocidad Era la velocidad de Fargan ¿Vale? Qué pena, tío, porque tenías que haberte quedado aquí ¿Seguro? Pues sí ¿Qué pena? ¡Uy! ¡Otra vez! Bueno, voy a tirar más fuerte Penita Mira, podría haber habido aquí la meta Y si se si se ha mosqueado todos ¿Pero esto qué es? ¡Ah! 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 ¿Puede ser al principio que casi lo hackeo? Al principio casi lo hackeo aquí Bueno, tengo que hacerlo perfecto Para quedarme justo ¿Dónde estoy yo justo, supongo, no? Qué asco, qué asco ¿Cómo se ha colado ya? Bueno, ¿cómo se va a colar? Con suerte, con la suerte de Fargan Una Farganada ¿Pero esto qué es? Si intentando hackearlo me debería estar haciendo esto Me está dando muchísima rabia Que Fargan tenga una suerte Una suerte que de verdad hacía años Que yo no veía en un humano ¿Pero dónde estoy? Hay una meta oculta tío Pero Willy, que estamos al principio otra vez Que esto es al principio otra vez ¿Qué dices? ¿Eso es el principio, no? Ah, pues sí ¿Pero qué dices? Y lo mete Si es que tira y lo mete Tira a una velocidad Y entra Es la vida entera de Fargan Fargan vive así Fargan es así Tú lo has hecho Willy Cuidado con los pinos, tú el pino ¿Ves? Justo yo doy al pino Pero él Me mete el pepino casi De verdad, ¡que asco! Exacto, ese era yo Willy Es más Yo he probado con tres Lo probabas Lo probabas Lo probabas, lo probabas Qué asco, qué asco, qué asco Vale, perfecto Está saliendo todo, está saliendo todo A la rata Súper bien Súper bien ¿Qué me acaban de hacer aquí? ¿Y hoyo? ¿Ya está? Bueno, ni tan mal ¿Y hoyo en cinco? Pues ya estaría, pues ya está Como una rata ¿Y este salto? Tío ¡Oh, oh, oh! Que te vas por el árbol, eh Pero, ¿y ese salto? ¿De dónde sale ese salto? Y ahora te coge eso y te haces el hoyo Buena Increíble Qué salto Que si es que ha nacido, de verdad Qué asco me das, chico Uff, hay un hoyo ahí Cuidado, eh Malísimo ese hoyo, eh Encima que te ayudo, eh Para que veas, eh Qué bueno soy, tío Aquí también te he ayudado a ti, ratón Qué bueno soy, de verdad ¡Bueno, bueno, bueno! Me ha llevado a todos lados esto Me ha llevado justo al sitio perfecto Que buen disparo, que buen disparo Que caigo, que caigo Y caigo Y caigo de un golpe De verdad, eh Y los tablones igual le llevan a la meta No me dan los tablones No me dan Encima 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 Y espérate que meto uno yo Uff, qué rabia, tío No he podido meterlo Pero en 6 En 6 William, 6 también Muy bien, eh Muy bien, William Muy igualado esto, eh Se puede hackear ahí atrás, eh Yo me la tengo que jugar a hackeo Júgatela, William No sé muy bien dónde tengo que darle ni la fuerza exacta Pero... ¡Qué asco! ¡Uh! 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 ¡Me ha permitido si no he dado la R! Pero de verdad... William, lo voy a dejar quedar también desde aquí, eh Me acaba de robar el mapa Pero a... Vamos A mano armada ¡Otra vez! Pero qué asco de mapa Qué asco Está mal hecho esto Esto está mal hecho Esto está mal hecho Qué robada Qué robada Qué robada Pero por qué no me voy a dejar... Empezar... Qué asco de mapa Qué asco de mapa Cómo te lo digo, Willy Yo ya estoy aquí, tío O sea, reinicio y me reinicio al principio O sea, si te caes ahí Te reinicio al principio Qué asco de mapa Qué asco de mapa Qué asco de mapa O sea, estaba a punto de meterlo otra vez al final Y me tira Qué asco de mapa Qué asco de mapa Hombre... Siempre Jajaja Solo jugamos mapa de suscriptores Así es como nosotros Ojo, y de hecho tenemos un... Espérate, espérate Me ha dado la vela del barco Y hoyo en uno Pues ya está Yo he hecho exactamente lo mismo Y me ha dado la vela del barco Y me ha dado la vela Y me ha dado la vela En... vamos Pero por... Pero por qué... O sea, por qué esta suerte Si es que no haces nada Si es que no haces nada La verdad Solamente es tener suerte Solo, solo eso, Willy Solo eso Tener una suerte El otro día me metí un floreo en el culo, Willy Y todavía lo llevo, creo No se ha marchitado siquiera, eh No se ha marchitado Que bien Jajaja Fuerte, estronje Venga, pues venga Estronje Vamos a darle Fuerte, estronje 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 Me he ido al pueblo Me he ido al pueblo con el estronje, eh Estronje 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 Eh... bueno, yo no paro de... ¿Qué? Pero tío Pero si es que... Esto... Esto no le pasa a ningún humano Eh... No para de tirarme esto a mí Eh... bueno, pues nada ¿Pero qué es este tipo? No me ha... No ha parado de tirarme, no ha parado de tirarme fuera Bueno, espérate que Farda ha llegado a la primera Es que... ¡Ah! Y me reinicia Que asco de mapa tío Si es que esta... Es que si queréis robarme ¿Qué? Y se cae aquí ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y Farda entra a la primera A ver, pero... No, no, no Me ha reiniciado, eh He reiniciado Vale, que estoy... Ya si que estoy, ¿no? Que asco de... Que asco de... Que asco de... Pero si da igual Yo he tirado 80 veces Despacio ¿Qué significa despacio? Vale Espacio significa un poquito más fuerte que despacio Sí Sí Este hombre se perdió el episodio de... De... De espacio fuerte y strong Sí, sí, se lo perdió Se lo perdió Sin lugar a dudas, se lo perdió Espérate que algo malo me va a pasar ahora mismo Willy, nada más no te puede pasar tío Estoy contigo Estás dando un fargan en... Mi corazón Exacto ¡Cárate aquí! ¡Ratón! Me cago en la li... Tío Esto... ¿Dónde me lleva esto? ¿Dónde me lleva? Espérate que voy a pegar una... Yo te voy a hackear... Venga, hemos venido a ganar ¡Hemos venido a ganar! ¡Hemos venido a ganar! ¡Hemos venido a ganar! ¡Fargan lo va a intentar! Y lo ha conseguido en un golpe más que yo Que rabia, tío Mira, esto sí que es una hackeada Willy, atento, eh Yo sé ni a dónde hay que llegar Pues mira Lo voy a intentar, eh Voy a intentar hacer algo... Ah, cañendo ahí enfrente, creo Bueno, ¿esto vale también? No, no lo vale Se ha colado... De aquí, aquí De aquí, aquí Se ha colado la rata del cañón No creo que me la li... De aquí Bueno, bueno, bueno Tengo la tensión ahora mismo, Fargan Como yo la tienes No creo que la tengas como yo Que me está tocando los huevos el cañoncito Estoy más tenso que Denshin A ver si es ahí Por favor, creadlo el mapa No me toques... No me toques lo que no suena Me lo va a tocar, me lo va a tocar la rata Tengo un favor que es aquí ¿Pero por dónde es? En cuatro Tiene la mente arriba, ratón ¿Pero por dónde ha sido? Yo no sé por dónde ir En frente... ¡Alba! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, tío! ¿Pero dónde es? ¿Dónde es esto? No lo entiendo ahora En frente del cañón En popa Inútil En popa ¿En popa dónde? O sea, enfrente Lo tienes enfrente del cañón En la parte de arriba Debajo de las velas Entre las cuerdas ¿Qué dices, Willy? Que no te lo inventes Que no te lo inventes Bueno, pues nada Llega un frente... Justo donde están mirando Ahí... ¡No! ¡Ay, qué asco, tío! ¿Por qué no le ha dado? Vale, tienes que darle, Fardan Tienes que darle ¿Bien? ¡Oh! Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Vale, queda por la ventana Vamos Vamos, 54 segundos ¡Uff! Tensión máxima eso, tío 54 segundos Trece golpes Trece golpes Trece golpes Tú, para llegar al cañón A ver Tira despacio Está comprobado que se puede pasar Verás 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 el mapa Que... Verás el hoyo Que lo va a crear Fargan Lo va a meter Fargan ¿Pero esto a dónde me está llevando? Por favor, dime No quiero tocar a nadie Quiero que me lleves a la meta Mira Pues a mí no me ha llevado Tira despacio, me dice Voy despacio, tío O sea... Vale, despacio y recto Si es que he dado hasta la... He dado en la meta y todo Pues nada Pues nada Ah, que hay otra meta ahí Bueno, bueno, bueno No, 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 es que son dos... Son dos... Dos dianas, sí Que raya Fargan Que asco Vamos, vamos, vamos Por favor, damelo, damelo Alekai ¿Qué significa Alekai? Es el que... Alekai, Alekai Alekai, Alekai 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 Le va a caer a Alekai Un porrazo en el ojo Pero escucha ¿Tú das a las dos dianas? ¿Llegas a dar a las dos dianas? ¿Pero qué dianas? ¿Qué dianas? Doy a una diana Y da las gracias Soy más torcido que torcidín De milagro Si esto... Esto no se lo sabe hacer O sea, hay que dar a las dos dianas Oyo 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 Espero que os haya gustado el mapa No te lo creo Eh, dime que me llevas a una meta Me ha robado Me acaba de robar Lo he hecho todo ¿Me acaba de robar el mapa, tío? Me acaba de robar a mí No, me acaban de robar a mí Me acaban de robar a mí Creo que sí que hay que meterla en un barril, Fargan Pero si te lo debería hacer solo... Si lo he metido Lo he hecho Willy He ido a las dos Dos dianas Me ha teletraportado a un mundo de nieve Y luego del mundo de nieve... ¿Pero qué ha fumado, Fargan? ¿Qué ha fumado? No, que ha fumado Dice, yo lo he probado ¿Pero qué vas a probar? ¿Qué vas a probar, Alecay? ¿Qué vas a probar? No has probado nada ¿No has probado? Es un mentiroso Es un mentiroso Alecay, deja de mentirnos, tío No nos mientas a la cara No nos mientas No me robes el mapa ocho veces No nos mientas Nos ha mentido a la cara el tío este Pero sí lo he hecho, Willy Mira, Diana, Diana Me cuelo Mira, me cuelo Mira, mira, me cuelo Voy por aquí Espero que os haya gustado el mapa Yo ya estoy en otro mapa ¿Ves? Me tira Sin hacer nada Yo ya no estoy tocando nada Ya he entrado en todos, eh Y aquí me tiene que llevar a algún sitio Y me da como un dejado Probabilidad es un 8% ¿8%? ¿Por qué? ¿Porque has tirado 8 veces? No entiendo nada, no entiendo nada Me está explotando la cabeza ahora mismo, Fargan Eh, eh, estoy siguiendo, estoy siguiendo No estoy tocando nada Creo que voy bien, eh He pasado 8 mapas ya Ah, tío, Alekai Te voy a coger de los precios ¡Aaah! ¡He tocado la meta! Ojo, ojo, ojo Me la hago Pero, tío, si es que no he tocado He tocado la meta He tocado la meta Willy, he tocado la meta Alekai Alekai Que mojón Que mojón Me ha robado 80 veces el mapa Me han robado los mapas He tocado la meta Pero aún así ganó Aún así ganó Pero si me ha robado 80 mapas Me han robado 80 mapas Willy, he tocado en el último mapa la meta Y no me lo ha dado Con eso te digo todo Pues... Así que nada, chicos Esperemos a Alekai Los cuatro pelos en la nariz que tienes Te los arrancamos como te veamos Y dicho esto, chicos Eh... Reventad el botón de like si queréis Si queréis que sigamos trayendo golf y tal canal Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!